Up, 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 up Ella quiere ser libre y por eso vuelta No se deja engañar no se va con cualquiera Ella ya está cansando, quiere duro No la ve de amor, de noche de caricia en su habitación Que todo lo que pasó solo fue un error Ella no quiere a nadie, solo está mejor Y se pone linda, linda, pa' salir de fiesta Fiesta se arregla y se pinta, pinta, siempre va perfecta Y se pone linda, linda, pa' salir de fiesta Fiesta se arregla y se pinta, pinta, siempre va perfecta Ella tiene claro que no quiere a nadie La luna le sonríe sin pisar la calle Ella ya está cansada del daño que le hicieron No quiera ningún linda que le tome el pelo Es una caprichosa, ella no quiere amor La culpa fue la que es que la traicionó Ahora solo llama pa' aliviar su to-to-to-to-to Siempre sale con su amiga, pero sabe que ella juega en otra liga Que se pone arregla y te que intimida Ella dice que el amor es una mentira Se pinta los labios rojos de la pasión Forma la discoteca, la revolución Ella sabe que la mira pero no interesa Porque es muy traviesa No le hable de amor, de noche le caricia en su habitación Que todo lo que pasó solo fue un error Ella no quiere a nadie, solo está mejor Y se pone linda, linda, pa' salir de fiesta Fiesta se arregla y se pinta Pinta siempre va perfecta Y se pone linda, linda, pa' salir de fiesta Fiesta se arregla y se pinta Fiesta se arregla y se pinta Fiesta se arregla y se pinta Siempre va perfecta Ah, ah Ella quiere cirugía en su nariz El palacio de Jaquín Y el culo como laquín Aunque le sube de la fuerza por las calles de París Que le entregue el corazón pero ella no estará pa' ti Ella es independiente de buscar billetes No cree en relaciones que duren pa' siempre Y le dieron tanto pa' lo que su corazón ni siente Y cada semana es de poco no diferente Ella sabe lo que vale, ella sabe lo que tiene Y siempre que sale vuelve los cuantos los nenes No quiere amarrarse, nada que duela Dice que está bien sola, no quiere pena Ella sola se libera Ella quiere ser libre, por eso vuela No se deja engañar, no se va con cualquiera Ella ya está cansada, no quiere verlo Oh, oh Toda la vida amó De noche de caricia a su habitación Que todo lo que pasó solo fue un error Ella no quiere a nadie, solo está mejor Oh, oh Y se pone linda, linda Pa' salir de fiesta, fiesta Se arregla y se pinta, linda Siempre va perfecta Ah, ah Y se pone linda, linda Pa' salir de fiesta, fiesta Se arregla y se pinta, fiesta Siempre va perfecta Ah, ah Oye, Loki Ella se pone en perifuía Cuando sale pa'l party Cuando sale pa'l party Se pone al bebé y al vicio Sabe que es tan bendito Sabe que es tan bendito Dice Entiendo que el tiempo te cambie Que ya nada sea como antes Pero parece que ya te olvidaste De todo lo bueno que tú me enseñaste Y todavía pregunto por ti Dicen que no eres la misma Que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Y todavía pregunto por ti Dicen que no eres la misma Y que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Dicen que te vieron en perifuía Que todavía tú tienes esa mala folla Aquí sigo estando si quieres llamar Que si necesitas te la di enrolla Dice que ya no es lo mismo Me pedía una canción y te hice un disco Ahora estoy viendo tus imágenes sin filtro Y todos los días saco recuerdos del registro Oh 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 Ya no es igual Oh 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 El tiempo pasará Oh 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 No quiero que esto es mal Que tus sueños se hablan realidad Entiendo que el tiempo te cambie Que ya nada sea como antes Pero parece que ya te olvidaste De todo lo bueno que tú me enseñaste Y todavía pregunto por ti Dicen que no eres la misma Que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Y todavía pregunto por ti Dicen que no eres la misma Y que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Espero que tú estés bien Recuerda que tú me llevas la piel Cambié lo malo y sabes que lo intenté Pero no funciona lo que no puede ser Ahora lo veo desde otra posición El tiempo cambia y entiendo tu situación Tú sabes que yo te deseo lo mejor Que nada de esto fue un error Oh 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 No se puede cambiar todo lo que hicimos No puedo olvidar todo lo que vivimos Nadie puede mandar en el destino Pero sigo aprendiendo aunque no estés contigo Entiendo que el tiempo te cambie Que ya nada sea como antes Pero parece que ya te olvidaste De todo lo bueno que tú me enseñaste Y todavía pregunto por ti Dicen que no eres la misma Que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Y ya no eres esa niña Y todavía pregunto por ti Y dicen que no eres la misma Y que te vieron por ahí Y ya no eres esa niña Y ya no eres la misma 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 Y no estás con un monumento. Y si le esperamos el malo, lo reviento. Me dice el chino, ten cuidado donde te pones. Con la gente que te gusta, vamos a hacer revoluciones. Vamos a echarle cojones y nos fugamos como si nada. Y si pasamos fríos, guapos te me arrimas. Sé que estoy ocupao, que es pena que así nos vemos. Que a veces llegamos al piso y del sofá ni nos movemos. ¿Qué tú quieres que salgamos? Yo me quiero y acostá. Que tú eres de beberrón y yo vengo a cantizar. Como un soto, chancita, pero es delante. Si no es duro, pero mira, voy pa'lante. Te noto algo rara, creo que estás distante. Ya no te pones el moño como antes. A veces nos matamos. A veces me insultamos. A veces disfrutamos. Pero termino el día y te lo juro, estoy cansado. El hilo enoja todo mi tiempo. Tengo libre muy pocos momentos. Lo dedico a lo bueno hasta con un monumento. Es el hilo enero, mi hermano. Me reviento. El hilo enoja todo mi tiempo. Tengo libre muy pocos momentos. Lo dedico a lo bueno hasta con un monumento. Es el hilo enero, mi hermano. Me reviento. Siete horas pa' dormir estoy exagerando. Me levanto esta noche, suenan llantos. Sé que está pasando, me estoy haciendo viejo. Voy en el coche y paso la canción al Ñejo. Tú eres Michel Rodríguez. Yo bien dice, pero un guapo. Tú lo sabes, yo lo sé, que soy más guapo. Con el pelo negro, todo largo en la cintura. Con radio mil kilómetros, lo juro, no hay más chulo. A veces nos matamos. A veces nos insultamos. A veces disfrutamos. Pero termino el día y te lo juro es divertido. El hilo enoja todo mi tiempo. Tengo libre muy pocos momentos. Lo dedico a lo bueno hasta con un monumento. Es el hilo enero, mi hermano. Me reviento. El hilo enoja todo mi tiempo. Tengo libre muy pocos momentos. Lo dedico a lo bueno hasta con un monumento. Es el hilo enero, mi hermano. Me reviento. Me dicen chino. Me dicen, me dicen, me dicen chino. Deja la music. Con eso tú no vas a pagar el jacuzzi. Con eso tú no vas a pagar ni el pussy. Si hablas con taramón y tú acabas poniendo el pussy. Si hablas con taramón y tú acabas poniendo el pussy. Hey, Mrs. Grand. Ella es una galáctica. Saca billetes como máquina automática. Si no le importa, solo piensa ni fantástica. Se deja seco porque ella es una maniática. Ah, ella es una galáctica. Saca billetes como máquina automática. Si no le importa, solo piensa ni fantástica. Se deja seco porque ella es una maniática. Ah, ella es una maniática, to' loca el coco. A ella no le importa que tu cora esté roto. Solo quiere marca, Chanel y Versace. No pide nadie presto y se queso da lache. Acaba de conocerme y ya me ha pedido. Que me vaya con ella, que sea su marido. Yo le digo que no. Que le gusta mucho el M se lo gasto. Que se quiere poner teta y se la pague yo. La manda por el pan y nunca trae la vuelta. Deja la traga perra, la monea suelta. Le dejo la cartera y voy corriendo a cogerla. Porque está enferma. Cuando la conocía, ella no conducía. Y ahora lleva un biche racco y va loca perdía. Dice que escucha su pepe casi todos los días. Cuando empotra BMW contra joyería. Ella es una galáctica. Saca billetes como máquina automática. Si no le importa, solo piensa ni fantástica. Se deja seco porque ella es una maniática. Ah, ella es una galáctica. Saca billetes como máquina automática. Si no le importa, solo piensa ni fantástica. Se deja seco porque ella es una maniática. Ah, ah, ah. Tiene calle belleza, la manicura francesa. Los delitos no le pesan. Dice lo pobre, la estresa. Si no consigue algo, ella hace destrozo. Por eso siempre lleva doble fondo en el bolso. Llegaba con la gente y ella no lo entendía. Luego llegaba a mi casa y pensé a una relojería. A ella no le asusta la comisaría. Porque la tratan de usted hasta los policías. Me dicen, Pepe, hijo, ¿qué te pasa? Te tiene absorbido y no se naja de tu casa. Mis colegas no me quieren visitar. ¿Por qué le siguen a los porros cuando se van a mear? Cuando la conocía, ella no conducía. Y ahora lleva un bicharraco y va loca perdía. Dice que escucha a su pepe casi todos los días. Cuando empotra BMW contra joyería. Ella es una aerolástica. Saca billetes como máquina automática. Si uno le importa, solo piensa ni fantástica. Se deja el cerco porque ella es una maniática. Ella es una galáctica Saca billetes como máquina automática Si a uno le importa solo piensa ni fantástica Se deja seco porque ella es una maniática Dedicado pa' mis primos de la gozadera F.E.B. Gratis, 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 gratis Gratis, 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 gratis Gratis, 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 gratis Mira a ver, este tema si lo va a poner Venimos de abajo, eso ni quien lo discuta Cada vez que llegamos to' mirándonos con lupa Estamos acostumbrados a que nos echen pa' atrás en puerta Pero tranquilos que la vida da mucha vuelta Me quedo loco, me quedo loco, me quedo loco, me quedo loco Me quedo loco, me quedo loco, me quedo loco Me quedo loco, me quedo loco, me quedo loco Me quedo loco Yo soy de Andalucía, más concreto de Granada Con las salas que pisamos, más gente no puede entrar Compitiendo con otros que se gastan un billetá Pa' que suenen en tu radio, pero yo no puedo estar Gratis, 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 grat Gloria pa'l que no quiere, pa'l que no que se muera ¿Quién está pa' atrás, primo? ¿Quién está pa' atrás? ¿Quién está pa' atrás, primo? ¿Quién está pa' atrás? ¿Quién está pa' atrás, primo? ¿Quién está pa' atrás? ¿Quién está pa' atrás, tra, 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 tra? Me han rechazado mil veces a un negocio que lo entiendo Que no guste lo que hago, es una cosa que lo entiendo Que yo soy un don nadie, pero primo, no comprendo Que te veta en mi tierra porque mezclo con flamenco Gratis, 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 Me tiré por los suelos, ahora quiere que lo olvide, después de haberse entregado a otro. Me pide que la perdone, me pide que la ame, que también arrepentí a Peñano. ¡Eloyano! No, 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 no. Eso no es así, la idea no era esa. No hablamos de hacerlo, hasta que amanezca y olvidarse. No, 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 no. Eso no es así, no te molesta, ayer aceptaste y ahora me protesta. Olvídame. Que yo no soy ninguna marioneta, que me va bonito también sin tu teta. Dicen que te fuiste con un pijoleta, voy a mandarle pa' que le roben la depa. Sabes que contigo se me cae la baba, pero ya no soy el niño que esperaba. Me han cambiado y también los tiempos, no me fío de ninguna pa' ya, ya, ya. Dicen que le gustó desde bien pequeña, te usas de la fuente como contraseña. Vivo como un reino, me hace falta reina, estoy ocupado pa' otra venta a la buleila. No, 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 no. Eso no es así, la idea no era esa, hablamos de hacerlo hasta que amanezca y olvidarse. No, 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 no. Eso no es así, no te molesta, ayer aceptaste y ahora me protesta, olvídame. 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 La idea no era esa, hablamos de hacerlo hasta que amanezca y olvidarse No, 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 no Eso no es así, no te molesta, ayer aceptaste y ahora me protesta, olvídame Intenso, 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 intenso Esto se hace intenso, intenso, intenso Vamos a hacerlo intenso, 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 intenso Esto se hace intenso, 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 intenso Vamos a darle intenso, 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 intenso Esto se hace intenso, intenso Me llaman a Mason, tengo de todos los que están pidiendo Me dicen deja el raro, está jodiendo ¿Qué te está diciendo? Tú no me hables de eso Ídolos me hablan y dicen tienes talento Tú pareces a Jason, con la careta Jason Yo no vendo mis huesos pa' salir a Higa Nation No andan y me busquen, que estoy moliado Como Javierito, siguen tú y tengo tumbao Aú, 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 aú Cada uno tiene lo que se ha buscado Amor pa' mi hermano, que lo tengo yo encerrado Ella es libre, que bonito cuando haga el libre Ey, son, vamos a hacerlo pa' que suene intenso Intenso, intenso, intenso Vamos a hacerlo Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Esto se hace Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Vamos a darle Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Esto se hace Intenso, intenso Yo no soy de party, ella quiere ser andungueo Yo soy perro, mami, pero sé que no perreo Que ya tengo dueña, lo tengo escrito en el teo Le pego un par de tragos y ya quiero bellaqueo Mucha fumajera me dice que no controlo Me pone la de lola y acabo bailando solo Pa' darle intenso, pa' que suba la tensión Pa' que sienta la presión Ningún bocachoto sabe hacerlo Vamos a quemar los lebros Vamos a disfrutarlo por si mañana te muestro Si no me mata esto, me la pito como esto O si tú quieres darme a mami, yo voy a darle intenso Intenso, intenso, intenso Vamos a hacerlo Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Esto se hace Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Vamos a darle Intenso, intenso, intenso Intenso, intenso, intenso Esto se hace Intenso, intenso Mami, vámonos pa' fuera Tanto ya me está subiendo en tu cabrera Y no me importa si ella tiene quien se quiera Yo te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como vega, mami, voy a por su troto Tanto ya me está subiendo y yo voy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que esto haya venido con otro Mami, me pones vací, tú estás bien easy Te gusta hacerlo escuchando de la Yeezy Coge mi cadena y hace crazy Dice que tiene novio pero que ahora están en crisis Y me vi ya lista, se hace la difícil Y si no contesta yo me siento como Greasy Amores, damos un chance y que el tiempo se termina Quedamos esta tarde, pego un frega a la fila A un corte del coto y me tiro pa' donde te iba Yo no quiero dar más, esta noche se vacila Y si tengo suerte, pues voy a ponerte Vamos a la chumpera que esta noche toca el pepe Llego pa' la chumpera y te me pones puti Si te ven los leyes que se pusita a ver Y si me asuntan, si me pongo facilera Si tú tienes money, money, lleva donde quiera Y vámonos pa' fuera, que esto ya me está subiendo y tú estás buena Y no me importa si ella tiene quien se quiera Yo te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como vega, mami, voy a por su tonto Que esto ya me está subiendo y yo voy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que tú hayas venido con otro Dice que no camela, pero se te nota Te enseña cómo eres, sé que estás bien loca Y yo no sé si tú crees que yo soy un lilangón Yo te llevo al sacromote pa' que veas como soy yo El niño de pepote, hijo puta Van a poner mi pote y quitar el dandeluca Muévete pa' mí como una fiera Tu novio está inmortado, no te rayes, no se entera Yo no soy parguera, mami, no se equivoque Vas a moverme, tú lo como en una sirope Ni pum pum ru, ni la copera Esta noche tú no acabas con cualquiera Quizá yo no soy lo que tú quisieras Pero yo te llevo donde nadie te lleva Si tú te pones fácil, yo me pongo facilera Si tienes money, money, llévalo donde tú quieras Mami, vámonos pa' fuera Que esto ya me está subiendo y tú estás buena Y no me importa si ya tienes quien te quiera Yo te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como juega, mami, voy a por su tonto Que esto ya me está subiendo y yo voy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que esto haya venido con otro Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Gracias por ver el video.